Un preso de la cárcel de Taiche aparecía ahorcado en la madrugada de hoy en su celda del módulo de ingresos de aislamiento donde estaba con un compañero de apoyo por la noche. Al parecer el preso fallecido tenía algunos problemas psicológicos, por lo que dormía con un compañero de apoyo y había sido apartado por amenazas a un funcionario ya que en su historial contaba con varias agresiones al personal del centro. El compañero se encontró ahorcado con sus propias sábanas cuando se levantó en medio de la noche sobre las 4 de la mañana cuando iba al baño, según ha adelantado el periódico digital de Canarias 7. El preso fallecido al parecer es de Gran Canaria y ya había tenido otros intentos de suicidio cuando le daban los brotes psicóticos.